Hola, soy Daniela Parra, soy coordinadora del Área de Contenidos Propios de Redes AC y quiero contarles un momento muy importante para nosotras y nosotros que fue la creación de la radiorrevista Canto de Sensontles en enero de 2021. Este proyecto es resultado de un sueño colectivo y de un esfuerzo entre organizaciones sociales, medios indígenas y comunitarios para llevar la palabra a las historias, las realidades de las comunidades y pueblos indígenas y afrodescendientes a todos los medios de comunicación. Actualmente Canto de Sensontles es estrenada cada martes y se transmite por más de 40 medios públicos, universitarios, comunitarios, indígenas, así como las plataformas digitales. Así que les invito a seguir cada martes el estreno y también aprovecho para mandar un abrazo muy fuerte a todas mis compañeras y compañeros de redes. Honro mucho este caminar de 20 años y me siento profundamente afortunada de ser parte de este proyecto, de esta colectiva y de este caminar junto con las comunidades y pueblos indígenas del cual he aprendido muchísimas cosas y deseo que sean muchos años más.